En el libro de Jeremías, a donde empezamos este servicio, el libro de Jeremías capítulo 18 y cuando lo tengan pueden decir amén. Jeremías 18 y vamos a estar leyendo del 1 al 6, como lo hicimos al principio del servicio. Vamos a ver aquí. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, recuerde que Jeremías era un profeta de Dios. El título de este mensaje es las manos del alfarero. Dice, levántate y vete a casa del alfarero y después dijo, y ahí te haré oír mis palabras. El verso 3 dice, y descendí, ahora está Jeremías hablando, descendí a casa del alfarero y aquí que él hacía obra sobre la rueda. So Jeremías llega a la casa del alfarero y el alfarero está en ese momento ya trabajando en una obra. Y el vaso que él hacía del barro, de barro, se quiebró en la mano del alfarero y tornó y hizo lo otro, hizo otro vaso según el alfarero pareció mejor hacerlo. Y entonces fue a mi palabra de Jehová diciendo, en ese momento mientras Jeremías está ahí, Dios le habla y le dice, mira di esto, no podré yo, y le hace una pregunta Jehová, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. O sea, le habla individualmente y después habla colectivamente y dice, o casa de Israel, dice Jehová. Mira la pregunta que le hace. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, o casa de Israel. Este pasaje, amado hermano, que estamos leyendo es un pasaje muy hermoso, el cual nos demuestra los escritos del profeta y las verdades espirituales profundas que fueron comunicadas muchas veces a través de cosas o medios comunes. Es decir, que Dios usaba siempre cosas comunes para poder dirigirse hacia nosotros. No solamente lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento, pero también vemos ocasiones a donde Jesús en el Nuevo Testamento usaba cosas comunes para identificarse y poder ilustrar un mensaje profundo, espiritual y bíblico al pueblo de Israel. Usó un pez, usó una semilla de mostaza, usó un barco, usó pan. Siempre usaba muchas cosas comunes para poder dirigirse hacia nosotros para que nosotros pudiéramos entender verdaderamente cuál era el plan de Dios detrás de todo esto. Y primero que nada, nosotros podemos ver esta escritura y podemos aplicarla a Israel quien había sido un vaso de honra para Dios. Israel había sido un vaso de honra, pero lamentablemente el pecado, la desobediencia y la duda, alguna de esas cosas, la había quebrantado y la había esparcido. Ahora, yo estaba leyendo de la Reina Valera 1909, la conocida Reina Valera Antigua y vaya conmigo de regreso al versículo 4. En la Reina Valera Antigua, el versículo 4 nos dice y el vaso que él hacía de barro se quiebró en la mano de quién? Del alfarero. Ahora, si yo leo, voy a Jeremías, capítulo 18, versículo 4. En la Reina Valera 60, dice y la vasilla de barro que él hacía se echó a perder. Yo me pregunto ahí, en estas dos traducciones, que no estoy diciendo, hablando mal de alguna o la otra, pero lo que estoy diciendo aquí es que algo que se quiebre y algo que se echa a perder es totalmente opuesto y diferente. La 60 nos dice que se echó a perder, pero de acuerdo al contexto de lo que estamos leyendo aquí, la palabra correcta es lo que dice la versión antigua que se quiebró y vamos a ver por qué la palabra quiebró en el contexto de lo que estamos leyendo es importante porque esto es un relato el cual usted y yo podemos aprender y aplicar a nuestra vida espiritual. Ahora, la Biblia nos dice que Israel había fallado Dios y no obstante, por causa de esto, se esparció en varios lugares. Pero vendría un momento cuando Israel volviera a ser un vaso de honra para Dios, uno de incomparable belleza en las manos de Dios. Después de ser quebrantada, iba a llegar a ser un vaso de honra y de belleza delante de Dios. Pero ya no sería Israel comúnmente conocida hoy como un pueblo sujeto a una raza humana, sin embargo, está hablando de una Israel espiritual, está hablando del cumplimiento del deseo de Dios y de su programa antes de la fundación del mundo, el cual es que la iglesia sería ese vaso de honra que él utilizaría. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra barro o la analogía de la palabra barro del alfarero, también podemos decir que es un tipo de este mundo, el cual parece haber perdido el equilibrio caracterizándose por el caos. En otras palabras, usted ve hoy allá afuera, no hay alguien que quiera caminar en el camino recto hoy. Mucha gente hoy se define o eres de la izquierda extrema o de la derecha extrema. Pero es muy difícil hoy encontrar a alguien y decir, no, yo estoy en el camino balanceado y correcto delante de Dios, el camino bíblico. Estamos viendo esto mucho más hoy que jamás lo hemos visto. Hablaba yo con un hermano anteriormente acerca de lo que está pasando en el mundo secular y en el mundo religioso, en el mundo político. Usted hoy ve en el mundo político, nosotros no nos gusta predicar de política porque hay que mantenernos en la Biblia. Pero lo que estoy haciendo es usando una ilustración aquí de que en el mundo político hoy nosotros estamos viendo una división bien clara entre una izquierda extrema y una derecha extrema. Y en el mundo religioso también. Por ejemplo, los hermanos de la Convención Bautista del Sur es el concilio más viejo cristiano aquí en el sur de los Estados Unidos que tiene casi 250 años. Y el año pasado tuvieron su asamblea y escogieron su nuevo supervisor y hubo ahí una decisión de muchos que querían conservar la palabra de Dios. Era casi 60 y algo por ciento y los liberales que querían desviarse de la palabra eran unos 30 por ciento. Pero este año, hace unas semanas atrás, se escogió por primera vez a un supervisor liberal completamente. Y estaban peleando ellos en la asamblea. ¿Por qué? Porque han visto ellos ya una división completa en su organización. La Iglesia Metodista también, sabémonos hoy, hoy que se está dividiendo. Algo que jamás íbamos a pensar ver. Hoy existe la Iglesia Metodista y una nueva organización que se llama la Iglesia Metodista Global que son 16 obispos dentro de la organización que se han dividido. ¿Por qué? Porque la Iglesia Metodista hoy ha aceptado que tengan ellos supervisores, obispos, pastores, lesbianas y homosexuales. Y estos 16 obispos, no, nosotros no podemos seguir este patrón. Hay una división clara. Lo que le estoy diciendo es que todo lo que vemos alrededor de nosotros está perdiendo el camino correcto. No obstante, sabemos que un día Dios crearía los cielos y va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva para Cristo y los redimidos. Amén. En tercer lugar, este pasaje que acabamos de leer de Jeremías podría ser un tipo apropiado de Dios tratando con el individuo usted y yo, cada uno de nosotros o a la misma vez tratando con su iglesia colectivamente. Dios, amado hermano, es el alfarero. Dios es el alfarero. Y nosotros somos el barro. Existen dos cosas que sobresalen predominantemente en este texto. Primero, la soberanía divina de Dios. Que Él es el alfarero y Él está en control de todas las cosas. Cuando digo barro, también la palabra moderno hoy sería lodo. Somos nosotros lodo. Imagínense. Número dos, la flaqueza humana, es decir, la debilidad del humano. Existen estas escrituras. Hay tres puntos también en este texto que el material del alfarero era barro que usaba Él. Número dos, el plan del alfarero hace su obra sobre la rueda. ¿Cuál era su plan para ese barro? Y número tres, la decepción lamentablemente del alfarero porque el vaso que estaba Él formando se le quebró en sus manos. y nos vamos a dar cuenta que no era la culpa del alfarero que se le quebró. La culpa cae sobre otra cosa, no el alfarero. El material que el alfarero usó era barro y la Biblia nos dice en el libro de Job 10.9 Acuérdate que como a barro me diste forma. Ahora nos está hablando nosotros. Isaías nos recuerda lo mismo en Isaías 64.8 Isaías dijo nosotros oiga lo que dijo Isaías barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros somos obra de sus manos el hombre es el barro producto de la tierra Génesis 2.7 dice formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y sabía que esa palabra soplo es la misma palabra que Pablo usó en el Nuevo Testamento cuando él dijo que la palabra de Dios es inspirada de parte de Dios son otras palabras Dios a través de su palabra nos da vida a nosotros hoy porque es inspirado de parte de Dios pero Génesis nos dice claramente que formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y alentó su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente Génesis 3 19 lo que estoy diciendo es para que usted vea que claramente nosotros somos el barro Génesis 3 19 pues polvo eres y al polvo serás tornado es tremendo lo que la palabra de Dios nos dice cuán humillante es esto para nosotros cuán humillante es para aquel hombre o mujer que se cree la cosa más grande de este mundo y nada más es simplemente lodo un barro no es nada que mucho afecta nuestro ego de nosotros el mero saber que somos polvo lodo el barro de la tierra no somos nada nosotros y no obstante antes de que el lodo pueda ser moldeado en el molde del alfarero tiene que pasar por varios procesos a fin de ablandarlo o suavizarlo para su uso sabía eso usted que antes de que llegue a ser un vaso hecho de barro por las manos del alfarero antes de llegar a ser ese vaso que el alfarero diga esto es lo que yo quería formar esto es lo que estaba en mi mente para este pedacito pequeño de barro el barro tiene que pasar por un proceso para llegar al fin del cumplimiento del alfarero el alfarero no puede hacer nada con barro endurecido él no puede agarrar un barro endurecido y dice ahora lo voy a hacer no, no puede y Dios no puede tratar con el hombre que ha endurecido su corazón Dios no puede tratar con el hombre en los días de Jeremías el alfarero suavizaba el barro oiga esto al colocarlo en agua por tanto tiempo como le era necesario agarraba el barro y lo metía dentro del agua hasta que lo podía suavizar bien después de suavizarlo solía agarrarlo y empezar a caminar sobre el barro oiga eso primero lo agarraba este barro que tal vez estaba duro diciendo yo no puedo trabajar con este barro sabe que lo que voy a hacer lo voy a llenar de agua y boom lo llenaba de agua lo sacaba lo pisotaba empezaba a colocarse caminaba sobre ello para ver si contenía oiga esto no era solo para machucar el barro pero era para ver si contenía alguna sustancia grave que pudiera impedir su obra a veces se le había metido algo dentro de ese barro una piedra tal vez porque si había una piedra dentro del barro entonces el alfarero decía yo no puedo usar esto se agarraba lo suavizaba lo tiraba al piso lo empezaba a pisotar para ver vamos a ver que es lo que va a salir de este barro en el proceso alguna vez usted ha escuchado a las personas decir yo no me dejo ¿cuántas no escuchables personas decir eso? yo no me dejo no dejaré que nadie me pase por encima no dejaré que nadie me pase por encima ni que me maltraten ¿cuántos han oído eso? conozco mis derechos que el pastor venga y me diga algo olvídate no lo voy a dejar que me diga algo así ha pasado muchas veces dentro de lo que es el cristianismo esa es la razón por la cual amado hermano mucho de nosotros no podemos llegar a alcanzar la imagen que Dios desea que obtengamos nosotros ¿por qué? porque hay algo dentro de nosotros como el barro que ha salido y el alfarero dice yo no te puedo usar así somos demasiados humanamente orgullosos muchas veces para que Dios nos pueda usar es lamentable el tiempo que vivimos no somos los suficientes suaves o blandos todavía somos culpables muchas veces de orgullo de ser tercos de rebelarnos de tener mucha arrogancia y no podemos tener estas durezas en nuestro lodo en nuestro barro tenemos que ser suavizados primero pero usted tiene que poner esa disposición es lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías le dijo mira Israel mira lo que pasó con ellos si llegaron a ser tan orgullosos que se quiebró se quiebró se esparció en diferentes lugares ahora después que el barro ha sido molido y todavía substancia áspera ha sido eliminada oiga lo que pasa el alfarero procede a colocar el barro en el torno donde da vueltas y vueltas una y otra vez usted lo ha visto hasta que el alfarero considera que toda partícula áspera ha sido eliminada solo agarra lo pone y empieza a darle vuelta esa piedra sácalo de aquí esto no me gusta esto no me va a ayudar aquí y empieza a sacarlo dejando el lodo suave y a la misma vez flexible ya lo he visto la gente empieza a mover el barro y está bien flexible porque porque ha habido un proceso antes de llegar ahí yo siempre pensaba que era solo agarrarlo meter el barro y darle vuelta y vámonos no hay un proceso detrás de esto el barro tiene que estar bien suave y bien flexible la dureza amado hermano de algunos predicadores y obreros cristianos es que muchas veces necesitan ser suavizados por el Espíritu Santo hechos flexibles espiritualmente tiernos y suavizados por el Espíritu de Dios si es que esperan que Dios los use efectivamente dentro de su iglesia si nosotros decíamos eso si el barro pudiera hablar que dijera al barro si pudiera hablar al barro al alfarero porque me pones tanta agua le dijera porque me llenas de tanta agua que quieres porque me colocas en el torno estoy bien mareado porque tengo que padecer este dolor dijera al barro cuántos de ustedes han dicho eso antes nuestra hermana testificó como padres hay cosas que nosotros quisiéramos hacer para ayudar a nuestros hijos pero no podemos pero en esos padecimientos es que Dios nos está moldando y nos está preparando y nos está formando porque si nosotros nos dejamos usar por Dios Él a su tiempo será glorificado a través de nosotros ahora diría el barro porque tengo que padecer este dolor cuánto más debo sufrir cuántos han escuchado las personas decir eso Señor otra vez me pasa esto no obstante el barro no tiene poder sobre el alfarero el barro no tiene poder sobre el alfarero va a tener que someterse al alfarero tremendo esto que es lo que Jehová le estaba tratando de decir a Jeremías en ese momento dile al pueblo de Israel que porque no se han sometido a mí ya cae el juicio de Dios sobre ellos y lo voy a esparcir por eso pero cuál era el plan de Dios tener un pueblo que se sometiera completamente a él para que pudiera ser ese barro que brillara el alfarero toma después amado hermano mire lo que hace toma la masa del lodo que somos lodo nosotros voltea a su vecino y digle tú eres lodo no más pero con amor dígaselo el alfarero toma todo el lodo la masa del lodo suavizado y lo coloca en el torno la rueda y con la habilidad de sus dedos comienza a formar el patrón y diseño que tenía él antemano en su mente y dice ahora sí aquí viene José Gerardo Monroy lo voy a formar Ever Hernández te voy a formar Jenny Torres aquí te estoy formando o vas a pasar por esto pero no te preocupes mira mis manos están aquí en tu vida y te están formando que hermoso toma una masa oiga esto el alfarero toma una masa deformada de barro y nuestra vida como estaba antes de conocer a Cristo deformada toma la masa deformada de barro y procede a formar un vaso hermoso lo va moldeando a su gusto el alfarero dice no yo no voy a moldear a mi gusto ahora note que lo moldea conforme a su gusto y no a la nuestra oh oh ahí nos ponemos en problema nosotros cuando nos queremos adelantar a la voluntad de Dios y que es lo que pasa nos van las cosas mal pero cuando nosotros decimos no señor moldeame conforme a tu gusto es decir señor déjame seguir tu voluntad vamos a cosechar nosotros lo hermoso de la palabra de Dios le da forma hasta que llegue a ser exactamente lo que trazó en su plan tan hermoso muchas veces nos quejamos nosotros cuando las cosas son difíciles en la vida si o no y amargas y se cruzan en nuestro camino pero debemos darle gracias a Dios porque Él nos está formando y moldeando según su propia voluntad si es que nos dejamos que nos molde se ha dicho mucho acerca nosotros hablamos de las misiones y a veces decimos nosotros la misión mundial hay que ir hacia afuera amén y a veces nos encontramos expresando lo que pensamos que es la más grande de todas las tareas de la iglesia pero bien aunque la mayor de todas es la misión pero dentro de todo esto la mayor de todas es la sumisión a Dios nuestro sometimiento a Dios no a las misiones mundiales o domésticas sino a la sumisión de rendirnos completamente a las manos del alfarero divino nuestro Dios eterno y poderoso ahora a medida que el hermoso ahora nosotros vamos a hacer la pregunta cuál era o cuál es la desilusión del alfarero cuál fue a medida que el hermoso vaso estaba casi terminado el alfarero está moldeando casi va siendo terminado puede haber un instante de desilusión el alfarero puede notar que hay un endurecimiento endurecimiento en el vaso el cual impide la continuación de los toques finales y de su brillo utilizando todas sus habilidades y talentos voluntarios el alfarero trata de eliminar las imperfecciones pero lamentablemente el vaso dice la Biblia en Jeremías se quiebra que tragedia ya mero por terminar boom se quiebra esto ahora voy de regreso a lo que dice la reina Valera 60 que la verdad no me gustó lo que dijo que dice que según se echó a perder yo no estoy de acuerdo con esa parte de la traducción ¿sabe por qué? porque aquí no está diciendo que Dios es el alfarero nosotros somos el barro y la ilustración que nos está dando aquí que el barro se quiebra pero que el garre de esos mismos pedazos quebrantados y los hace de nuevo de acuerdo a su forma que el desea pero algo que se me echó a perder que lo que voy a hacer con él lo voy a agarrar y lo voy a tirar pero la Biblia no nos dice que él nos agarra y nos tira él dice que si nosotros nos sometemos a él aunque estemos quebrantados él lo levantará a nosotros y lo moldará de acuerdo a su voluntad ahora utilizando todo eso yo quiero que trate de conceber al alfarero formando algo tan hermoso un vaso de barro sin forma el gozo o la satisfacción de moldar o fabricar el vaso a su antojo del alfarero pero cuando ya está por concluir todo su gozo toda su satisfacción y alegría se tornan en dolor y tristeza porque el barro se quebró sería bueno notar que amado hermano no fue la mano escuche esto del alfarero lo que hizo que el vaso se desfigurara o perdiera su forma no fue las manos del alfarero sino el defecto que había en el barro que nos está diciendo eso nosotros nosotros que somos el barro la iglesia colectivamente que no solamente nos está hablando nosotros individualmente también está hablando al liderazgo de la iglesia que muchas veces queremos culpar a los demás hoy si bueno Dios no quiere traer crecimiento Dios no quiere ser esto el otro la culpa no lo tiene Dios el hombre tiene la culpa una substancia desconocida quiere decir que pasó desapercibida en el barro y ese momento crucial interrumpió los planes del alfarero y no obstante el alfarero sabe lo que hizo no desechó el vaso dijo no yo lo voy a tomar otra vez y voy a enseñarles mi poder la Biblia declara y tornó y hízole otro vaso según que al alfarero pareció mejor hacerlo este es un relato muy hermoso porque él volvió a formar o formarlo otra vez el alfarero pudo haber dicho jamás volveré a usar este barro pero no él lo tomó y dijo no lo voy a formar otra vez luego pudo haberlo echado a la basura como le dije como en las 60 si viéramos nosotros enfocados en la regla de las 60 entonces le hubiera echado a la basura pero no sin embargo decidió usarlo otra vez hasta formar un vaso oye esto perfecto aquí podemos ver una calidad cualidad perdón divina el amor y la compasión de Jesús hacia usted y hacia mí él siempre hablando de Jesús extiende su misericordia hacia sus hijos y a su iglesia siempre de mis experiencias o sentimientos y observaciones percibo que Dios amado hermano hoy en este tiempo en el 2022 yo creo que Dios está remoldeándonos nuevamente a su voluntad algunos no estuvieron de acuerdo o no estuvieran de acuerdo con el respeto a lo que acabo de decir pero considere por un momento varios personajes en las escrituras quienes fueron quebrantados una vez derrotados tirados pero que al ser restaurados rindieron un servicio mejor para el Señor y para la iglesia el apóstol Pedro es un ejemplo de uno de los vasos quebrantados que lo que hizo Pedro él negó al Señor pero examinen lo que sucedió después del Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre él y le hizo un vaso mucho mejor el que era antes Jonás desobedeció a Dios y se fue por otro camino imagínese no obstante cuando decidió obedecer y ir a Nínive que es lo que pasó vemos a toda una ciudad de personas sentenciadas a morir de rodillas arrepentidos y pidiendo perdón por la predicación de Jonás Saulo de Tarso fue un hebreo devoto pero examinenlo después que tuvo la experiencia en el camino a Damasco fue llamado a ser un mensajero de Jesús a los gentiles con esto voy a terminar así que creo que Dios está moldeándonos de nuevo para su servicio no importa cuánto haya fracasado usted en su vida o errado al blanco no importa cuánto haya frustrado los planes de Dios para su vida si usted va a él en su misión y arrepentido usted le puede decir Señor tómame moldéame quiébrame fórmame hazme lo que tú quieras que sea y sabe que la Biblia dice que de seguro él lo hará amén pónganse de pie conmigo vamos a darle gracias al Señor en este momento la Biblia y si no no